Amigo Amigo, llévale esta flor a mi primer amor Dile que yo la recuerdo Que su alma vive en mi alma Que su nombre se acuesta en mis labios Y duerme con sus primeros besos En el álbum de mis recuerdos Está su retrato en la primera página Dile que yo la quiero ¡Ay mamá! ¡Me encanta esa barra! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Amigo, llévale esta flor Porque yo no me atrevo Me da vergüenza Que la gente sepa A pesar de su engaño La sigo amando A pesar de su engaño La sigo adorando Dile que yo la quiero Amigo, dale este mensaje Dile en secreto Dile que yo la quiero Que su amor estaba escrito Dile que yo la quiero Dile que yo la quiero ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Que bachentica eh! Te veo Música Música